Buenas noches a todos, mi nombre es Joan Manuel Murillo, soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y les voy a presentar el taller final de la materia electrónica industrial, ¿listo? Este taller consiste en el procesado de cierto tipo de piezas, los cuales van a pasar a través de dos brazos mecánicos, el primero, R1, lo que hace es tomar las piezas del almacén y llevarlas a la primera máquina M1, de la máquina M1 llega otro brazo y las envía a las máquinas M2 o M3, de ahí una vez terminada la pieza nuevamente el brazo 2 toma la pieza ya sea de M2 o M3 y la envía al almacén de salida entonces, inicialmente vamos a ver cada uno de los circuitos de los modelos, tanto del brazo como de la máquina y el funcionamiento del modelado, bueno inicialmente vamos a ver el almacén de entrada, el almacén de entrada consta de esta transición de llegadas y estos lugares que son conteo de productos y la salida, ¿qué va a pasar aquí? lo que hace el conteo es ayudarme a que no pasen más piezas de las que yo necesite, a pesar de que yo le puedo decir el número de piezas acá, para el ejemplo, para mostrarlo, lo mantengo así, para darle un control, en este momento aquí en la parte de productos nosotros podemos escoger todas las piezas, digamos pueden ser 20 piezas de A, 20 piezas de B, 20 piezas de C, pueden ser 15 piezas de D y 25 piezas de E, que son los 5 tipos de piezas, listo, entonces ahí ya cargaron las piezas, sin embargo para el ejemplo vamos a observar pues en este caso digamos 5 piezas, perdón, es 5 piezas, listo, luego del almacén de entrada seguimos con el brazo 1, listo, este es el esquema del brazo, el cual entra la pieza y se activa, dado un sensor, que es esta transición de acá, luego pasa a un lugar que baja y abre pinza, luego cierra pinza, luego mueve pinza arriba, luego traslada pinza, baja, abre pinza y vuelve a la posición inicial, los tiempos de cada transición están dados por una distribución, en este caso es una distribución, es una distribución normal, listo, que ya se les voy a explicar más adelante, luego del brazo sigue la máquina 1, que es esta la máquina 1, la cual pues tiene dos partes, tiene esta parte, tiene esta parte, la cual dice máquina 1, que es donde está la máquina en sí, o sea el procesado de la máquina y esta parte externa, que dice con la AUTM2 y estos tokens, que son para definirme qué máquina estoy usando, si es la 1, la 2 o la 3, luego al observar la máquina 1 tenemos esto, ya dentro de la máquina notamos que para el tiempo de procesado de la pieza, ese de morada da una distribución exponencial, listo, la cual podemos ver aquí, la parte de arriba, distribución exponencial, distribución exponencial, tanto como la máquina 2 y la máquina 3 tienen esto, aquí podemos ver la máquina 2 de igual forma con el token 2, la máquina 2, que es muy parecida, la única diferencia es el tiempo dado por la distribución 2, la máquina M3, de igual forma, con el número 3, y la máquina 3, dentro del espacio, vemos el tiempo de maquinado con la distribución exponencial de la máquina 3, listo, estos son básicamente los elementos que componen nuestro sistema, entonces vamos a empezar a simular, listo, al empezar a simular, vemos que la primera pieza que llega es una E, luego sigue al robot 1, ahora sí, sigue el robot 1, está pasando al robot 1, listo, ahí salió la pieza, en este caso solo entra la pieza 2, seguimos dándole, la pieza 2 entra la máquina 1, y luego entra la máquina 1, sale aquí a la cola, luego de eso va a entrar R2, y en R2 pues hace el procesado, podemos observar aquí, que él empieza a mostrarnos los pasos de cada uno, dado que estamos usando funciones, tipo normal exponencial, dada la distribución, se puede demorar un poco más, un poco menos de tiempo, listo, entonces vamos aquí al principal, aquí en este momento podemos ver que la pieza 5, la pieza número 5 entró al robot 1, listo, si volvamos nuevamente a R2, ya nos damos cuenta que la pieza ya va en el punto, en el punto 5, listo, listo, bueno ahí ya lo que observamos es que ya sale del brazo, ya entregó la pieza, y vamos a ver en donde está la parte principal, en este momento la pieza se encuentra en la parte de R2, listo, aquí es donde vamos a ver que es lo que usa este sistema para poder seleccionar las piezas, aquí lo que observamos es que entran tres tipos de token, el primero que es la posición, o sea la posición de salida, ya sea 1, 2, 3, 4, la quinta pieza, sexta pieza, el segundo es el tipo de pieza P, que sería A, B, C, D o E, que en este caso es la E, y el tercero que es M, que está por aquí, es la máquina, la cual viene, entonces como esta es la máquina 1, él va a pasar y va a ir a alguna de las dos máquinas, ya sea M2 o M3, él no va a ir una vez a la salida, listo, en este caso pues sale a M3, 3, y si logramos observar, vamos para nuevamente el robot 2, aquí ya tenemos otro pedazo, aquí está esperando a que retorne a la parte principal, y se devuelve el brazo, nuevamente aquí podemos ver la pieza número 2, que es la pieza E, que va a la máquina 3, listo, ya entró la máquina 3, vamos a ver qué pasa en la máquina 3, listo, aquí está la máquina 3, la máquina 3, entonces lo que va a hacer es, ah, perdón, ya ha salido de la máquina 3, él va a darle el visto de que estuvo en la máquina 3 para poder salir, entonces vamos a ir a la principal, vamos a seguirle dando clic, ahí ya salió nuevamente la R2, y en este caso podemos ver que sale de la máquina 3, él va a hacer toda, él nuevamente va a tomar el brazo, va a tomar la pieza, se va a mover, lo necesario, listo, ahí nos llegó otra nueva pieza, que es la pieza número 5, que sale de la máquina 1 hasta ahora, listo, él está esperando, vamos a ver qué está sucediendo en R2, en R2 hasta ahora va a entrar la pieza, y la segunda, la pieza 2 ya salió, entonces, si le seguimos dando clic, él en este momento nos está diciendo que la pieza número 2, la segunda pieza que salió, que es una pieza E, salió de la máquina 3, al salir de la máquina 3, entonces de una vez va a ir a la salida, y esta pieza que hasta ahora está entrando, que es la pieza, la pieza de la quinta pieza, viene de la máquina 1, entonces hasta ahora va a entrar el robot, aquí observamos que la salida del robot, ya sale al almacén de salida, si le seguimos dando clic, ya podemos observar que la pieza número 5 entró al robot 2, y si nos vamos aquí al principal, aquí ya tenemos el primer token, que es la segunda pieza, que es E, si seguimos así el proceso, él va a sacar todas las piezas, por ejemplo, ahí ya fueron aproximadamente 185 pasos, o pues en tiempo 153, lo adelanté para poder ver que el sistema pues muestra las piezas, si nosotros nos devolvemos, vamos a darle un tiempo un poco menor, digamos 50, lo que va a pasar es, vamos al almacén de entrada, para ver que pasa con cada una de las piezas, ahora no vamos a poner 6, si no pongamos, veamos el comportamiento de 20 piezas, y en este caso yo quiero, no sé, dos piezas de A, dos piezas de B, una pieza de C, una pieza de C, una pieza de D, ah bueno, aumentemos dos piezas de D, entonces no 6, no 6, no meterás, eran 20, entonces son, pongamos entonces 5, 7, 8, 10, 12, faltarían 8, entonces pongámoslas aquí, 9 de C, listo, entonces aquí ya son 20, bueno técnicamente son 20, 20 elementos, solo que no los está tomando todavía, ah ok, ya me acorde qué es lo que pasa, toca devolver todo, ahora sí, darle pause, y ahora sí nos está mostrando que, que están dos piezas de A, dos piezas de B, nueve piezas de C, una pieza de D y cinco piezas de D, y vamos a trabajar con esas piezas, entonces vamos una vez al principal, le vamos a dar play, entonces empezamos, empieza a salir una D, una E, una C, entra la D al robot 1, aquí sigue en el buffer, y él empieza a dar piezas, entonces, como ves, dependiendo del, de la, de la pieza, el, 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 el brazo se va a demorar cierto tiempo, por eso es que en el buffer nos está, nos está, se nos están quedando todas las piezas ahí, toca darle un, un tiempo, donde digamos, si logramos, si vemos el robot 1, nos está mostrando que a pesar de que está un poco lento, mira, aquí están todas las piezas, en la pieza tras la, en la pieza D, está a mitad de camino hasta ahora, el hasta ahora está empezando a, a, hasta ahora va en la mitad del trabajo, listo, si le seguimos dando, si le seguimos punto es la parte principal, la pieza D está en camino a la máquina 1, entonces, ya, ya va para allá, listo, vamos a observar la máquina 1, entonces, aquí está ahora es el inicio, listo, ya entró a la máquina inicio, fin y se sigue acá a la salida de la máquina 1 él todavía está trabajando con lo demás sigue perdón, sigue si se dan cuenta, ya entró otra pieza listo, ya sale la pieza D y entró a R2 aquí vamos a observar nuevamente R2 y nos damos cuenta que empieza aquí el trabajo del brazo 2, entonces empieza a pasar por cada uno de los lugares, mueve mueve arriba, traslada dependiendo del tiempo pues también se demora un poquito sin embargo pues para hacer más corto el video vamos a darle un poco más de rapidez listo, ya les mostré el proceso detalladamente listo, hasta ahora está llegando la pieza, hasta ahora se están moviendo ya llegaron tres piezas y las otras van en cola ahí llega R2 y está en la pieza 1 se dan cuenta, dado los tiempos las distribuciones los tiempos pueden ser cortos o pueden ser muy rap muy largos entonces hay que jugar con eso en este momento digamos ya la pieza R2 pues por lo que el tiempo, pese a la aceleración es un poquito rápida ya nos están lanzando las piezas listo, por ejemplo, aquí ya están todas las piezas vale esa sería la parte del funcionamiento ahí él está discriminando cada una de las piezas dada si llega por la máquina 1, máquina 2, máquina 3 hace su proceso pues con respecto a los tiempos como algunos tiempos son largos, otros son cortos las máquinas se pueden quedar en el buffer un momento como lo observamos al principio pero el funcionamiento se logra observar si nosotros nuevamente le hacemos para 100 piezas el sistema se va a comportar de igual forma van a empezar a llegar piezas del almacén llegan al robot 1 o al brazo 1 luego de eso entran a la máquina 1 de la máquina 1 entra la cola del brazo 2 y el brazo 2 empieza a trabajar con todo eso empieza a enviarlos a M2, M3 inicialmente él toma la máquina dado un token que yo le entrego en M1 entonces en M1 yo le entrego dos tipos de token y ese token me dice si la envío a M2 o M3 entonces él lo que hace es esperar a que el token a esperar a la pieza para enviarla a la máquina 2 o la máquina 3 entonces de esa forma yo no necesito o no se necesita o sea el proceso de selección de que máquina voy a usar si M2 o M3 se hace un poco más sencilla listo entonces ya con respecto a las funciones en la parte izquierda encontramos todo lo necesario para hacer el trabajo inicialmente empezamos con elementos de tipo de color tipo call set tanto máquina como lo podemos ver máquina 1, 2, 3 el tipo que sería el tipo de pieza A, B, C, D o E los datos el call set datos es un conjunto de la pieza y de la posición o sea bueno la posición no del orden que viene es para poder observar si vienen las 20 piezas de igual forma hay un dato 2 que me da las 3 la posición el tipo y el tipo de máquina aquí encontramos las distribuciones para el trabajo en este caso las distribuciones exponenciales de las máquinas las variables tanto de de string como sería el tipo y de 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 posición que sería la K en este caso hay una función tiempo que es para la máquina que es una función dada por por la por una distribución normal listo y pues más abajo observamos el esquema de 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 todo el de todo el sistema que sería pues el principal el principal está el robot 1 luego sigue la máquina 1 el brazo 2 la máquina 2 la máquina 3 el almacén de salida dentro del brazo 1 dentro de la máquina 1 perdón bien dentro de M1 viene la máquina 1 dentro de R2 que si el brazo 2 viene pues el sistema del brazo dentro de M2 viene la máquina la máquina 2 y dentro de M3 todo el sistema llega a la máquina 3 lo que observa lo que presente al principio entonces en este caso se nota la super red que sería esta grande tendríamos 2 1 2 3 4 5 6 subredes y dentro de cada subred para M1 R2 M2 y M3 encontramos otras subredes o sea son subredes de subredes listo entonces con esto se muestra el funcionamiento del sistema y se sustenta el trabajo del taller muchas gracias